Y se fueron las participantes de la novena competencia en Little Park. Retrasa Wilma Flinshire, se queda entre las últimas, viene a buscar la punta Tissinage. Por la parte interior de la pista se le está colocando Lady Ophelia. En el tercer lugar avanza Iris Angel junto a Annie Full, su gol. En la quinta posición se está colocando el ejemplar Easter Sunday Girl. Para el sexto lo está haciendo Wilma Flinshire y más atrás viene encabezando el grupo la número 2, Audibly. Recta de enfrente en Little Park, 23-4. Es el parcial del primer cuarto de milla Lady Ophelia. Número 3 está señalando el camino. Segundo lugar contenida avanza la número 6, Tissinage. En el tercero lo está haciendo Easter Sunday Girl. En la cuarta posición Iris Angel. Para el quinto se están acompañando Wilma Flinshire, Audibly. También hace lo propio Annie Fulls Gold. Y más atrás se quedan en los últimos puestos, Shannon Love Goat, Wally Goat. Última lejos la número 12, Lorraine's Way. 47-4. Es el parcial de la media milla. Sigue adelante el 3, Lady Ophelia. Se echa por fuera Tissinage. Más afuera hace lo propio Easter Sunday Girl. Para la cuarta posición se queda Iris Angel. En el quinto lo está haciendo el ejemplar Wilma Flinshire. Cuando ingresan a la recta decisiva. 1-11-4 en los 6, Fairland. Centro de cancha el 9, Easter Sunday Girl. Viene a buscar la punta por dentro. Apareció Wilma Flinshire y también vuelve la número 3, Lady Ophelia. Y busca colarse ahora Chanel Loop. Final de categoría. Última de la tarde, Lorraine's Way. Por fuera, líquido la carrera el 10, Chanel Loop. En un final cerrado con la número 5, Wilma Flinshire. El tercero es para Lady Ophelia. Cuarta, Odebley. Quinta, Easter Sunday Girl. Aquí la foto, amigos. Definirá la ganadora de la última del día en Laurel Park.